No, ni lo sueñe, viejo coqueto, que lo voy a agarrar a puros bolsazos. Nada más estoy jugando, pues. ¿Qué? ¿No está contenta de venir al cine? No, eso sí. Hace mucho que no iba de paseo. Gracias por invitarme. Pero si la que me invitó fue usted. Uy, sí, brincos diera. Yo soy una dama, ¿cómo cree que la voy a invitar? Seré pobre, pero decente. Bueno, tiene razón. Yo invito porque yo pago, soy un caballero, pero es que a mí Bruno me dijo que usted me había invitado a mí. Pues nada, ¿qué? ¿El de la idea fue usted? Me lo dijo María Belén. Ay, condenados chamacos. Ay, mire, si no le gusta, me regreso, ¿eh? Ya, 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 sin necesidades. Yo le invito con mucho gusto. Ya deje de rezongar, caramba. Bueno, pues ni modo, ya estamos aquí. Ahora me compran mis palomitas y mi refresco y grandes. Estos chamacos. ¿Y ahora qué se traerá? Pues a mí ya me parecía raro desde el principio, ¿eh? Entonces vamos a poner una... Ay, Pablito, muchas felicidades. Mi amor, ven aquí. Ya sé que te casas con la señorita Ana. Gracias, Lolita. Y tú estás invitada también, no me falles. Ay, creo. A ver, Lolita, mire, pase a prensa para el encabezado de ocho columnas. Se la da el ingeniero Chagoyal. Hola. Igual que sí, guardia. Es muy importante que esto sea para vos. Sí, señor, claro. Qué gusto, Norma. ¿Cómo estás? No tan bien como tú, pero ahí vamos. Señorita. Sí. ¿A usted le gusta más el rojo o el negro? Ay. Yo creo que el rojo le va mejor. Ay. No sé. Es que... Me gustan los dos. Pues los dos se le ven bien. La verdad es que se ve más moderna que con lo que trae. ¿Por qué no se lleva a los dos? No. Es mucho. Hágame una rebajita y vemos. ¿Cómo crees, señorita? Mira, esto es una botija, aquí no hacemos rebajitas. Si quiere, tenemos varias ofertas de temporada de este lado. Ay. ¿Sabe qué? A mí me gustan estos. Ay, mire. Lléveselo y después regresa por el otro. De veras me veo más moderna. Sí. Esto es lo que se está usando ahora. Toda la ropa que está llegando de importación es así. Ay, pero es que está muy caro. Oiga. ¿No será que estos niños estén haciendo alguna diablura? No, qué va. Si lo más seguro es que con eso de los abuelitos, pues, querían juntarnos. Además, pues, ya estamos aquí, ¿no? Ándale. Ay, es que a mí se me hace que nada más querían que nos distrajéramos para hacer algo. ¿Más de lo que ya han hecho? No, esta vez es diferente. Yo sé lo que le digo. Mire, Bruno tiene mucha tarea. Además, ¿no dijo usted que la niña pasó mala noche? Sí, eso sí. Velo un buen rato. Ah, pues, ahí está. No, los dos han de estar muy cansados o muy ocupados para estar pensando en vacilarnos otra vez. Ajá. Además, ¿qué pueden hacer en un ratito que va a durar la película? Sí, ¿verdad? Tienes de razón. Ay, bueno, pues, además, también una tiene derecho de vertirse, ¿no? Claro. ¿Me permite una palomita? Claro que sí. Gracias. ¡Mmm! Rica. A la vuelta. María, no, para acá, no, para el otro lado. Perdón, es que no te ha manejado una avalancha. María, si quieres, yo encojo y tú manejas. No, porque está muy pesada y no choques. Está saliente derecho. Ay. Ay. Pápico, ándale. Púrale, dale la vuelta. No se puede. Sí se puede. Mira, ve, ve, ahí está. Derechito, ahí vamos, vamos. Manejale, manejale duro. Vamos, sí se puede. La dejan a una sola aquí. Un maldito perro que le ladre bola de malagradecidas. Eso es lo que son. ¡Trinidad! ¡Trinidad! ¡Helén! ¡Helén! Chispeajo, la tarántula, la picona. La bruja. ¿Eres tú? ¿Qué no oyes que te estoy hablando? ¿Y quién maneja? ¿Qué? ¿Aquí está y se siente mal? Pues, claro que me siento mal, ¿qué no ves? ¿Tú qué carambas estás haciendo? Este, estaba tratando de ayudar a Trinidad a arreglar su cuarto. ¿Quiere que le ayude a acostarse? No. Yo puedo sola. Mira, quiero que le digas a Trinidad que me prepare un té con miel y limón. ¿Trinidad? Sí, sí, Trinidad. ¿Qué, estás sorda o qué, niña? No, pero es que Trini no puede. Porque está, como dicen, indisponible. Seguro ya se contagió lo que me faltaba. Entonces, házmelo tú, ándale. Sí, pero órale, vámonos. Gracias. ¿Y Valeria, cómo está? Bien, considerando. ¿Considerando qué? Que está triste. Uno pensaría que con el éxito que tiene su obra debería ser muy feliz. El éxito no lo es todo, cuando menos no para Valeria. Bueno, sí, todo depende a qué llamamos éxito. Es una palabra muy vaga, ¿no crees? El éxito de unos es el fracaso de otros. Por ejemplo, ella es feliz con su matrimonio. En otras palabras, quieres saber cuáles son tus posibilidades con Valeria. Bueno, me gustaría ser un amigo de ella. Sí, me imagino que te gustaría. A Valeria le encanta la actuación. Es su vida. Pero su marido no la apoya, es muy celoso. Muy celoso. Actualmente están en problemas. ¿Separados? Técnicamente sí. De entrada no se ven. Pero esto es más que una separación física. Tienen broncas serias. Me he dedicado a trabajar. He rechazado algunos buenos partidos para casarme. La verdad es que el hombre de mis sueños no está, digamos, disponible. Bueno, ¿y el trabajo qué? No cambies el tema, que esto se está poniendo interesante. ¿Tú qué opinas, Antonio? No, pues, mientras no estés contenta, pues... Soy una solterita feliz. No vayan a pensar otra cosa. Y francamente, me caso el día que quiera. La cosa es que no quiero casarme con cualquiera. ¿Ah, no? Bueno, pues, el día menos pensado. Ay, eso espero sinceramente. Y soy una mujer muy paciente. Bueno, ¿cómo es que una mujer tan bella y tan talentosa no cuenta con el apoyo de su marido? Si fuera mi mujer... ¿La dejarías irse de gira teatral? ¿Tú, un caballero de ideas antiguas? Perdóname, pero no te creo. Por eso yo no me he casado ni me pienso casar. Los hombres son demasiado egoístas. No todos. Bueno, habrá sus excepciones. Pero el marido de Valeria no es una de ellas. Y ella pierde toda perspectiva de su vida en cuanto los problemas de su matrimonio cruzan por su mente. ¿Eso responde a tu pregunta? ¿Algo? Y si de algo te sirve saberlo, él puede estar a miles de kilómetros de Valeria. Pero ella actúa siempre como si Antonio estuviera a la distancia de un beso. Tal vez deberías de pensar en otras opciones. ¿Y él actúa igual? Porque los hombres celosos a veces son los más infieles. Él no tiene por ahí alguna debilidad, digamos. Ay, Adolfo, eres tremendo. ¿No te da pena ser tan novio de quererme sacar toda la sopa? Mira, que yo sepa, la única debilidad de Antonio es Valeria. Pero no tengo que decirte cómo son ustedes los hombres, ¿verdad? Como ustedes las mujeres. Bueno, ¿y el trabajo entonces? ¿Cómo está la competencia? Aburrido, la verdad es que yo vine a felicitarte. Ay, me da tanto gusto que te cases después de todo lo que ha pasado. Te lo mereces. Gracias, gracias, pero siéntate. Cuenta conmigo para la boda, ¿eh? Tú vas, ¿verdad, Antonio? Oye, por cierto, ¿cómo está tu mujer? Supe que está actuando de nuevo. Pues sí, ya ves. Uy, ha de haber sido una gira muy larga, ¿no? ¿Cómo le haces para aguantar tanto tiempo sin tu mujercita? Ya ves. Pero va a ir a tu boda, ¿verdad? Sí, yo espero que sí. Ay, qué lástima. Y yo buscando a alguien que me acompañe. Ay, Norma. Un poquito por aquí. Sí queda. A ver, hay que darle duro para que salga de... Ah, esto de pintar es muy divertido. Oye, capitán. ¡Shh! ¡Silencio! Que estoy tratando de concentrarme. ¿Para qué? Para pintar. ¿Sabías que hay gente que se ha hecho famosa por pintar paredes? ¿Y de verdad? No me desconcentres, que me va a salir todo mal el mural. Ándale, apúrate a pintar. Estoy cansada. La señorita también no me ha dejado en paz toda la tarde. ¿Quieres ser famosa o no? Sí. Pues a pintar. ¿Puedo pintar con la rodilla? Que se llama rodillo. Y sí, sí, puedes pintar. Pero apúrale. A ver, hay que darle duro. Esto es divertido, Bruno. ¿Sí? Imagínate que salgamos a los periódicos por pintar esto. ¿Qué haces? Le estoy pegando unos rodillazos. Se ve padre, ¿no? Buena técnica. Buena técnica. Creo que estás muy equivocada, Montse. Mi interés por Valeria es sentimental, claro. Pero tengo las mejores intenciones. Y aparte de eso, quiero comprar la obra para dar una función de beneficio social. ¿En serio? ¿Sabes lo que eso cuesta? Por supuesto que estoy hablando en serio. Y en cuanto al costo, el dinero para mí no es problema. Eso es muy bueno. ¿Tú no tienes inconveniente? No, 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 yo encantada. No, no tengo que hablar con nadie más. No, 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 para nada. Yo soy la productora. Yo digo qué se hace y qué no. Y sí me interesa. Tengo que hablar con los agentes y todo, pero podemos resolverlo. ¿Dónde quieres la función? ¿Podría ser en esta ciudad? ¡Claro! Es negocio y además es excelente publicidad. Toda una mujer de negocios. Nunca había cerrado una negociación con una empresaria de teatro tan linda. Gracias. ¿Es un hecho? Es un hecho. ¿Salud? ¿Salud? Tú sabrás, luego no digas que no te lo advertí, ¿eh? Pablo y yo nos vamos a casar y nada que digas o hagas va a poder impedirlo. ¿Entendido, Ursula? ¿No te ha quedado claro que yo quiero a Ana y que me voy a casar con ella? No. No me ha quedado claro. Y que si por azar es del destino, Dios no lo quiera, Ana y yo llegáramos a terminar. Tú, Ursula, serías la última mujer sobre la tierra con la que yo tendría alguna relación. Me da mucha pena tener que decírtelo así de tu lado. No es mi estilo, Ursula, y tú lo sabes. Pero quiero que tomes conciencia de que has hecho mucho daño. Y lo de ahora, no de hoy, de siempre. Pablo. Hasta de qué pensar que habías cambiado. Pero ya me quedó más que claro que sigues con lo mismo, Ursula. Por eso te lo digo así, de directo. Para que lo entiendas de una vez y para siempre. Entre tú y yo nunca va a haber nada. ¡Nunca! Nadie va a impedir esa boda. Ya lo veremos. Su regalo de bodas va a ser que su momento sea inolvidable. Quedó súper padricísimo. Somos unos artistas. Yo también, ¿verdad? ¿Tú crees que somos famosos? Claro. ¿Cuándo? No sé. Esto, según me explicó mi papá, se tarda mucho. ¿Mucho? Yo creo que sí, porque hay mucha gente que pinta. Ay, sí. Hay tantas paredes que mucho tiene que pintar. Yo no tengo prisa. Puedo esperar a ser famoso. A mí no me importa. Ojalá que su cuarto le guste a Trini. Pero es importante ser famoso. Ahora vamos al cuarto de Trini. Vente. ¡Aquíte las brochas! Hay que darle, ¿no? ¡Aquíte! Para que se dé cuenta. ¡Ay, tú, dame, oye! Esa es luz, esa no. ¡Ay! La deja. Aquí. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues esperando a que aparezcas. ¿Cuándo pensabas llamarme? Oye, no, 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 no. Esas no son maneras de hablarme. ¿Qué, yo te hablo así? Entonces no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Oye, vengo entrando de trabajo. Y tuve mucho. Y lo último que necesito es que alguien me hable como tú. Perdóname. Perdóname. ¿Que estás de malas? No, pero que te hablen así lo ponen a cualquiera de malas. Lo que pasa es que necesito verte. ¿Vienes a mi casa? Ay, no puedo. Estoy súper ocupado. Sí, todavía me traje trabajo a la casa. Pues es que necesito. Necesito que aclaremos lo que pasó anoche. Mira, Claudia. Ya hablamos de esto ayer. Yo te quiero y te amo. Y tienes todo mi apoyo. ¿Qué te pasa, Rogelio? ¿Por qué me hablas así? ¿Te estoy diciendo que te quiero y te alojas? Ya. Ya no quiero pelear. Nada más quiero hablar contigo. ¡Ya está lista la cena, Rogelio! ¿Quién te habla? Es la muchacha. Es que me están buscando unas personas. Te llamo mañana. Oye, te mando un besito. Bye. Oye, Rogelio, espérame. Necesito... ¿Con quién hablabas? La carnicería. ¿Qué? ¿No has ido a pagar la carne? No me has dado dinero. Ya te había dicho. Todo lo tengo que pagar yo, ¿no? ¿Qué? ¿No puedes pagar esa tontería? ¿No ves que estoy presionado? Es que yo no tengo dinero. Sí, de todo me tengo que encargar yo. Ay, ya, está bien, gruñón. Ya está lista la cena, vean. ¿Sí? Ahí voy. ¿No ves que estoy ocupado? Ya, ya. Qué genio. Ay, qué bien molesta. Soy una tonta. Soy una tonta. Felicidades otra vez. Ahí nos vemos. Gracias. Es más, me voy a ir a comprar un vestido espectacular. No todos los días se casa mi amigo Pablo Díaz. No, no todos los días. Y es más, será el único día que me case. Ay, no cabe duda que Ana tuvo mucha suerte. ¿Por qué los mejores hombres siempre estarán ocupados? Te deseo lo mejor. Gracias, de verdad. Adiós, Tony. Adiós. Nos vemos. No, no me falles, ¿eh? No. Uy. Qué bárbara, ¿no? Está bárbara. Casi te come, hombre. Si no estoy aquí yo, de ese aperón, quién sabe. Te confieso que... Aún me pone nervioso. Como no, si sigue siendo súper coqueta contigo. Te diré que no es el mejor momento para verla. Con todo lo que me ha pasado con Valeria. Abusado, ¿eh? No vayas a confundirte. ¿Cómo crees? Mira, de haber sabido, yo no lo hubiera invitado, ¿eh? Es más, creo que voy a buscar la manera de desinvitarla, porque yo no quiero que vayas a tener... No, 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 por favor, Pablo, tranquilo. Es tu boda, no la mía. La mujer me pone nervioso a mí y a cualquier otro. Y eso es una cosa. Y otra cosa es que yo me preste una situación así. Yo amo a mi mujer. Y aun con problemas, jamás le fallaría. Ay, hermano. La verdad que siento mucho por lo que estás pasando, ¿eh? Yo también. ¿Seguro no quieres que la cancele? Yo no quiero que te vayas a meter en más problemas con Valeria, ¿eh? No, 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 Valeria sabe perfectamente quién es Norma. Déjalo así. ¿No que muy macho? El miedo no anda en burro, ¿verdad? ¿Qué miedo? Yo no tengo miedo. No, digo, si hasta se tapaba los ojos. Bueno, sí, pero es que ponen unas escenas muy duras y a cualquiera le dan un poco de miedo. No me diga que a usted no le dio. Ay, no. Si el monstruo ese estaba retefalso. Nada de falso, ¿qué? Si se veía retenebroso. Ay, es que casi se mete debajo de las butacas. Bueno, eso fue porque estaba buscando un botón que se me cayó. A ver, ¿cuál botón? Pues, si no lo encontré. Ay, ¿y de dónde se le cayó? Oiga, pues, no le voy a decir de dónde se me cayó. No sea morbosa, más respeto. Respeto, respeto. Ahora sí va a salir con el respeto, ¿no? Solo para no aceptar que es un miedoso. Ay, Dios. Pues, ¿cuál miedo? No, ¿qué no? Muchas veces. Claudia. 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 Soy yo, Ana. ¿Estás ahí? Claudia, ábreme. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, Claudia? Ábreme, por favor. Nada. Estoy cansada. Dame chance. Ándale. Es que te quiero enseñar unas cosas que compré para la boda. Porfis. Ahí voy. ¿Qué tienes, Claudia? Nada. Nada. Solo que... ¿Qué tienes? Claudia. Claudia, ¿qué tienes? Por favor, dime. Muchachos, necesito hablar con ustedes. Les quiero informar que nos hicieron una propuesta para dar una función de beneficio de los niños pobres de esta ciudad. ¡Uy, qué bien! ¡Perfecto! Bueno, conociéndolos a ustedes, me tomé la libertad de aceptar. ¿Está bien? ¡Claro! 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 ¡A descansar! ¡Ay, qué bueno! ¡Vámonos! ¡Váyanos a descansar! ¡Fue todo! ¡Bye! ¡Gracias, Monse! ¡Hasta mañana! ¡A dormir! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Valeria! ¿Qué pasó? Creo que es importante que sepas quién es la persona que nos contrata. ¿Quién? Adolfo Serrano. Don Antonio, ya compramos la pintura que le encargó a Bruno. ¿Pintura? ¿Cuál pintura? Que yo sepa, no he encargado ninguna pintura. Unos botes de pintura y unas brochas. Bruno me dijo que usted le había dado dinero. Héctor, no tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. ¿Dijo para qué iba a usar la pintura? No, solo que usted la había encargado. ¿Dónde está Bruno? ¿Qué onda con Adolfo Serrano? ¿Cómo se contactó o qué? Me habló por teléfono. Me dijo que necesitaba verme y lo fui a ver. ¿Te molesta? No, no. Lo sé. Digo, yo no tenía por qué molestarme o sí. No vi nada de malo en hacer una función a beneficio social. El hombre es generoso. Para nosotros es buen negocio y buena publicidad, Vale. Entonces, el que está haciendo el beneficio social es él, no nosotros. ¿Eso qué importa? Nosotros estamos participando en algo que ayuda a la gente. Está bien, yo no digo nada. Pero... Tranquila. Mira, no dudo que gran parte lo haga por seguirte viendo. Si no soy tan ingenua, por favor. Pero vale la pena, ¿no crees? Pues no sé. Nadie tiene que enterarse que Adolfo Serrano muere por ti. Creí que le había quedado bastante claro que a mí no me interesa. Ay, se ve que el señor es bastante necio, ¿eh? Pues yo también. ¿Qué? No entiendo. ¿Hablaron de mí o qué? No. Bueno, un poco. Nada fuera de lo normal. Resolvieron mi vida. ¿Te preguntó sobre mí? ¿Sobre Antonio? ¿Yo soy parte del trato que hiciste con él o qué? Si yo necesito que compres algo, te lo digo yo y te doy el dinero yo. Es que Bruno me lo dijo muy serio y pues me convenció. ¿Estás seguro de que no está en su cuarto? Sí, señor. Buenas noches, don Antonio. ¿Usted sabe qué es toda esta historia de la pintura que mandó comprar Bruno? ¿Pintura? No, don Antonio. No tengo ni idea. ¿Dónde está Bruno? Pues no sé. Yo salí un rato y... ¿No estaba haciendo la tarea? No, no está. Y tiene en su poder brochas, pintura y todo lo necesario para hacer alguna barbaridad. Mira, quiero saber que se le metió ahora en la cabeza. Necesito saber en dónde está. Sí, señor. Ahorita voy a buscarlo. Localícelo inmediatamente, por favor. Sí, señor. ¿Y tú qué? Ándale, acompaña al refugio. Ve a buscar por ahí. Sí, señor. Pero vamos. ¡Ahí, Dios! Margaré, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Sorpresa! 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 ¿Cómo puede caber en tu cuerpo un corazón tan grande? Un corazón tan grande. ¿Cómo puede extraer dentro de ti un torbellino de amor? ¿Cómo puede una chispa provocar todo un incendio? Bello ángel, ¿qué te enfrentas con la fuerza de un volcán? María Belén, María Belén, fuiste elegida para ser fiel. María Belén, la guerrilla pequeña gigante. Si tropiezo, me levanto y te enfrentas con... ... ... ... Gracias.